Mira, de cada una de las grandes que hace, tengo deliciosas ubicaciones, uno para fue albergue y otro para su iglesia. La iglesia que estábamos de en San Lorenzo, pertenecía al albergue de Castilla, que es este edificio, ahora que seamos por la pasada, este albergue de Italia, y esto es una casa de la familia nobre, que es donde vivió Napoleón la señora que se mata hoy en día, es el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Te fijas más? Gracias por ver el video.